Es curioso cómo es la vida de un jugador. Se tambalea entre buenas y malas noticias, entre grandes alegrías y decepciones, y entre cabreos monumentales y defensas a ultranza hacia un videojuego. ¿Somos así? No lo podemos remediar. ¿Pero por qué ocurre esto? ¿Es porque el mundo nos ha hecho así? Vamos a preguntarle a un experto en el tema. En efecto, todos tenemos una opinión. Y con el alcance de internet, es difícil que no nos lea alguien que piensa exactamente lo contrario. No es algo nuevo. Ya desde pequeños teníamos nuestras rencillas en el patio del colegio según fueras de SEGA o Nintendo. Y ni siquiera podíamos elegir muchas veces qué consola íbamos a tener. Después vas creciendo, y aunque ya puedes permitirte tener varias, seguimos haciendo tops en nuestra cabeza de cuál es mejor, cuál es peor, qué juego es mi favorito, cuál no. Es casi como si hubiéramos convertido el mundo de los videojuegos en nuestro equipo de fútbol favorito. Y nuestro equipo es sagrado y nadie se puede meter con él. De hecho, cuando los propios mandamases de las compañías admiten tener otras consolas o jugar a juegos de la competencia, nos parece extraño. Mirad Phil Spencer, el presidente de Xbox. Le preguntaron cuál era su juego más esperado, y dijo que Gears of War 4, pero que también tenía ganas de Uncharted 4. Y muchos aficionados lo vieron negativamente. ¿Qué pensáis de ello? Y es que a lo largo de las generaciones, algunas opiniones se han endurecido bastante. ¿Qué más de a cuál fue el mejor juego del año pasado? Los tops sirven como orientación para ver un poco cuál es el gusto de la mayoría. Pero si no estamos de acuerdo, eso no significa que estemos equivocados. Si para ti el GOTY de 2015 fue Fallout 4, o Bloodborne, o Metal Gear, o The Witcher 3, pues ya está, no pasa nada. Cada uno tendrá sus razones, y al igual que no nos van a convencer de lo contrario, nosotros tampoco vamos a conseguir convencer a nadie. Eso sí, tenemos que reconocer que algunas veces se nos va la olla y nos pasamos 4 pueblos. Una cosa es que no te guste una compañía o un desarrollador, y otra distinta, mandarle amenazas de muerte. Pero no solo pasa con los que hacen juegos, sino también con los que juegan. ¿Recordáis la avalancha de SWATing que se puso de moda hace unos años? ¿Que qué es el SWATing? Pues llamar a los SWATs con una falsa alarma para que vayan a casa de alguien que odia si le detengan. Que sí, que como broma puede ser muy original, pero es pasarse un poco, ¿no creéis? Sin embargo, en algunas ocasiones las movilizaciones han tenido su sentido y su recompensa. La de Mass Effect y su final hizo responder a Bioware intentando expandir la conclusión de la trilogía. Y con esta puedes estar más o menos de acuerdo porque era la visión de un creador. Pero con la que seguro que no dudamos es cuando Steam decidió cobrar a los usuarios por los mods. Una característica de muchos juegos de PC que lleva siendo gratuita desde el principio de los tiempos. Con la llegada de estos mods a Skyrim, muchos se animaron a hacer objetos inútiles cobrando un ojo de la cara, poniendo de manifiesto la insensatez y desbaratando los planes de Valve. Si es que la sutileza y la creatividad son mucho mejores y más divertidas que el insulto fácil. Mucho mejor eso que mandar a los SWAT a la oficina de Gabe Newell, ¿verdad? Sin embargo, sí es cierto que algunas veces la industria necesita un repasito. Por ejemplo, las políticas de los DLCs no son nada populares, y más cuando se agolpan en algunos pases de temporada que no ofrecen lo suficiente como para justificar el precio. Los bugs y esos parches de última hora también son prácticas que cada vez vemos más acusadas. Y aunque algunas veces dejan momentos para la posteridad y para las risas, son muy molestos para aquellos jugadores que apuestan por comprar los juegos el día de lanzamiento. Por citar un ejemplo, tenemos a Bethesda, que con el pase de temporada de Fallout 4 aumentó el precio al pensar que su amplio contenido valía más de lo inicialmente estipulado. Ay, qué recuerdos cuando antiguamente en los foros solo había una nota discordante que entraba para molestar. Le llamábamos el troll, porque solo había uno, el troll de las cavernas. Y poníamos muchas imágenes del Señor de los Anillos. Pero en esta guerra la verdad es que ellos consiguieron conquistarnos un poquito y todos somos ahora un poco trolls. ¿Recordáis el no le deis de comer al troll? Ahora cualquier hilo es un campo de cultivo. Así que ya sabéis chicos, tener una opinión y compartirla con los demás es genial. Prácticamente la totalidad de internet tiene su espacio para comentar los vídeos o los artículos y expresar nuestras inquietudes. Pero a veces el corazoncito fanboy nos juega una mala pasada y nos expresamos demasiado impulsivamente. Algo que si nos encontráramos con ese desarrollador o ese jugador de turno por la calle, probablemente lo hubiéramos comentado con más tranquilidad. Y qué bonito sería, ¿eh? El país de la piruleta, donde todos los jugadores disfrutáramos sin más.